Pues le quiero contar una cosa, este ha sido un año donde ha habido que despedir a mucha gente, una gente importante dentro de los medios, desde todas las facetas. Este 2020 definitivamente ha sido, es y será inolvidable, do por bello, cada quien sacará sus propias conclusiones. Pero entrevistamos al cantante Penchi Castro, donde nos dice, porque este 2020 definitivamente le va a dejar una marca muy fuerte en el alma. El pasado 7 de septiembre falleció Alfonso Poncho Castro, un reconocido locutor y periodista, padre del cantante Penchi Castro, una muerte que aún tiene interrogantes por resolver. Mi papá venía hace unos ocho años, lo venían realizando, tenía una enfermedad pues terminal, como son, tú sabes que los riñones, algo bastante delicado, pero era una persona muy fuerte. El 15 de agosto hice un concierto, fue un sábado, el lunes 17, lo llevo a la diálisis. De ahí me mandan a decir, mira, tu papá está disvariando un poquito, nos toca mandarlo para la clínica. Penchi no quiso llevarlo en un comienzo, pues sentía temor de que su padre se contagiara de COVID. Yo siempre he dicho, la medicina está infartada. Yo pienso que hay muchas prioridades y de pronto el saber que no está contaminado, entrar a una clínica de pronto es a contaminarse. Todas las personas que tengan gripa o que tengan un problema respiratorio, pulmonar, lo que sea, es sospecha de COVID. Mi papá lo meten como sospecha de COVID. Para Penchi, lo que tenía su padre no era coronavirus, sino una neumonía, lo mismo que había sufrido en el 2017. Yo le había hecho las pruebas a mi papá del COVID, el lunes se la hicimos, y le salió negativa la prueba de sangre. Y yo le decía, mire, le mostré, mire, mi papá está bien, mi papá no tiene una neumonía. Nosotros nunca nos dijeron, mira, aquí le hicimos esta prueba, y aquí está la prueba de que su papá tiene COVID. O sea, ¿sí me entiendes? O sea, fueron muchas cosas que uno a veces lo pone a pensar. El padre de Penchi siguió mal de salud y fue hospitalizado el 19 de agosto. Según el cantante, el 3 de septiembre, un día en el que habían hablado por videollamada, vio que don Alfonso parecía estar mejor, pero la situación se complicó incomprensiblemente. Nos llaman de la clínica y nos dicen que por orden de geriatría, y ellos dijeron que no, que mi papá no estaba evolucionando bien. Vamos a sedar, yo no sé si entendí bien, pero él no evoluciona. Y yo digo, yo quiero despedirme, yo quiero ver a mi papá. Nos despedimos de él, ¿me entiendes? Pero con una cosa muy adentro, sabiendo que mi papá estaba hablando con nosotros, y estaba hablando, y nosotros sabiendo que él se iba a morir. Don Alfonso murió tres días después, el domingo 6 de septiembre. Penchi asegura que su papá nunca tuvo COVID-19, pero que después de que falleció, fue tratado como si hubiese estado contagiado. Y las ciencias tienen que estar en cuarentena. Y me dicen, no, eso no es así, Penchi. Lo que pasa es que el asesor de pronto no te explicó bien. El problema no son las cenizas, el problema son los familiares que estuvieron, o que tuvieron contacto con el fallecido. O sea, en este caso, tu papá. Pero, lo más loco de todos, que nos pone a uno como lo quiera, a nosotros nos hicieron las pruebas a todos. En mi casa viven siete personas con mi papá. Viven siete. Mi dos hijos, mi esposa y las dos empleadas, y por supuesto mi papá. Y todos salimos negativos. ¿Por qué me van a demorar unas cenizas 20, 25 meses? O sea, que todos somos negativos. Penchi tiene en su poder los documentos que le dieron del dictamen de su papá, pero no los ha querido leer, pues piensa que haciéndolo no va a revivirlo. Lo que sí cree firmemente es que el trato y todo lo que sucedió en esos días con don Alfonso no fue como tenía que ser. Yo no quiero hondar en estas cosas porque traen ser injusto, ¿me entiendes? Traen ser injusto y yo no quiero. Yo me quiero quedar con lo bonito que viví con mi papá. Nos fuimos egoístas. Y yo pienso que de pronto fuimos egoístas también. Él sufría calladamente para vernos felices a nosotros, ¿me entiendes? Y uno tiene a veces que aprender, que aprender a que la felicidad nuestra no puede depender un sufrimiento de otro. Esa es la verdad. Para Penchi todo esto ha sido muy doloroso. Extraña mucho a su padre, quien también era su amigo, su confidente y el abuelo de sus hijos. Penchi, mi vida, Penchi, qué duro, qué duro, qué duro, qué duro de verdad, qué duro verte de esa manera tan afectado. No te podemos decir, tranquilo, Penchi, las cosas volverán a ser igual. Jamás, nunca volverán a ser igual. Y sobre todo con esta incertidumbre que pienso yo que es lo que abarca en este momento tu drama familiar, esa incertidumbre de saber por qué mi padre ya no está con nosotros cuando nos dicen una cosa, pero nosotros sabíamos que era otra, qué situación tan difícil, chicos, y les voy a decir una cosa, no es la primera persona a la que le oigo este tipo de situación, ¿cierto, Giri? Sí, o sea, ya lo he ido por otro lado que parece que les dan un dictamen y es completamente diferente o es otra cosa. Exacto, ha pasado mucho y cada día escuchamos más historias parecidas y eso nos genera, obviamente, tú dijiste la palabra, una incertidumbre terrible. Yo le mando un abrazo enorme a Penchi Castro, a quien admiro profundamente, conozco y porque estoy seguro y lo sé que su padre era un gran influyente para él, un influenciador, un referente para todo lo que él ha hecho en su vida después. Sí, un adiós para Poncho, Paz en su tumba, fue un hombre muy importante en la radio del Caribe colombiano. En bar, Poncho comenzó desde muy niño a hacer radio en Valledupar, tan incipiente la radio como la cultura, como todo en esa región, y él fue un abanderado de eso. Pues la verdad, Penchi, abrazos. Lo que pasa es que cuando no podemos despedir con los rituales de siempre a las que les llamamos, nos quedamos como tambaleando las emociones. Ahí es donde está la importancia. Una de las cosas más duras del COVID y de todo esto que estamos pasando, sin duda es eso, no poder decir adiós, no poder llevar a un cementerio, no poder poner las cenizas donde nos provoque. A los deudos, a los que quedamos.